Música De esta manera le dan el adiós al policía militar muerto la noche de ayer En un atentado que se registró en este sector de la colonia Modelo Prácticamente toda la policía militar está en este sector del complejo policía militar en la aldea Las Casitas Escucharemos algunas impresiones de sus hermanos y algunas autoridades del cuerpo castrense Así como también de la comisión depuradora de la policía nacional Yo creo todos sabemos que en el momento en que asumimos esta responsabilidad Los riesgos si van a estar presentes Estamos todos decididos a seguir esta ruta por Honduras Nada nos va a detener Permiso Desde luego, este y todos los delitos que se cometan en este país Yo creo que nosotros tenemos ese compromiso como institución Apoyando a la policía nacional para evitar precisamente que esto se lleve Nosotros entendemos la tristeza que debe sentir la familia cuando le dieron un féretro Y en esta ocasión es una familia militar Y también se la entregamos hoy a la familia que nos prestó por un tiempo la vida de Calderón Ya se la llevamos, sabemos que no es una mejor época La época de fiesta, la época de Navidad, la época de esperanza Pero imagínese, entregar el cuerpo a una familia que tiene que pasar un momento de tristeza ¿Se dice el informe de inteligencia en general? Yo no he visto todavía el informe de inteligencia Si tenemos alguna información Pero yo creo que es mejor esperar Deja seguir investigando y seguir buscando a los delitos El país se requiere de sus mejores hombres, de sus mejores mujeres Para que pueda salir adelante No nos podemos dejar ni arrinconar, ni arrugar Ni desmoralizar Los malos en este país no son la mayoría Son los menos Y es imposible que nos arrodillemos ante ellos Por eso estamos decididos a continuar con esta labor No, ellos se los dejamos a Dios Solo a Dios Rubén Arsenio Calderón ¿Tú eres militar? ¿Tú eres militar? ¿Tú tienes que...? No ¿Qué lo llevó a Urbani a abrazar esta carrera? Deje este pequeñito lo traía El momento es llevado directamente hacia San Marcos de Colón Donde espera la madre Según el hermano Rubén Giovanni siempre desde pequeño Sintió este deseo de abrazar la carrera militar Hasta que ese día Fue elegido para integrar lo que es la policía militar del orden público Y murió a sus 23 años en el cumplimiento del deber ¡Gracias!